A la baja los contagios, casos activos, hospitalizados y defunciones por COVID-19, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Estatal, este martes la dependencia confirmó 227 nuevos contagios, con lo que el acumulado llega a los 78.455 casos en defunciones, reportó 5 de las cuales 3 se registraron entre el domingo y martes, por lo que a la fecha han fallecido 4.393 tabasqueños. Los casos activos pasaron de 2.666 el lunes a 2.557 este martes, los hospitalizados son 220, 8 menos que el día anterior. La distribución por institución médica es la siguiente, 89 en el Hospital Juan Grajan, 40 en el IMSS, 19 en la Unidad Hospitalaria del Parque Tabasco, 16 en el Hospital de Comalcalco, 14 en el ICET, 12 en el de Pemex, 8 en el Issste, 6 en el de Tenosique y en el de la Mujer, 4 en el Ángeles, 3 en el del Niño, 12 en la Unidad de Cirugía Ambulatoria del Hospital Rovirosa y 1 en el AIR. Noticias TVT.